El Hombre del Sabor Amigo de los amigos, sinceramente les digo Ese es Alberto Caldera Pero nosotros tenemos un amigo Fanático número uno y rey de la gozadera Amigo de los amigos, sinceramente les digo Ese es Alberto Caldera Viernes, sábado y domingo Siempre está en la portadera Y el caballito le llega Así quiera aunque no quiera Viernes, sábado y domingo Sí, siempre está en la portadera Y el caballito le llega Así quiera aunque no quiera Ese es Alberto Caldera El rey de la gozadera Ese es Alberto Caldera El rey de la gozadera Ese es Alberto Caldera El rey de la gozadera Su hijo se llama José Y su hijita Lorena Está muy bonita ¡Ese es Alberto Caldera, caldera, caldera El rey de la gozadera ¡Qué suerte tiene ese tipo, compadre! Juega el 44, sale el 44 Juega el 36, sale el 36 ¡Alberto! ¡Alberto! ¡A ver que se me pega! ¡Alberto! ¡Alberto Caldera! ¡Venga, amigo mío! ¡Vamos! El rey de la gozadera Alberto, 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 Alberto Se la pasa en la gozadera El rey de la gozadera Se la pasa con Renato Aguirre Y su rumba gaitera Alberto Caldera El rey, el rey de la gozadera Siempre pasa con caballo Y seguro que le llega Alberto Caldera El rey, el rey de la gozadera Cuando Alberto llega a la fiesta Se formó la Santa Ablera ¡Ahh! ¡Ahh! ¡A hí! X ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahh! Gracias por ver el video.